Recuerdo el año pasado, que esto puede resultar interesante a la gente que cree en reptilianos y cosas así, seres de otras dimensiones. Recuerdo que una vez estaba caminando y había una mujer, una señora, una mujer mayor, estaba abriendo la boca mucho. Estaba abriendo la boca como si quisiera devorarlo, ya saben que los reptilianos son de comer ratas, ya se vieron la serie de los visitantes. Realmente me dio mucho miedo porque estaba abriendo la boca literalmente parecido a lo del cocodrilo. Tengo más historias pero solamente voy a contar esta. Las siguientes historias van a ir un poco en un tiempito más.